Ahí estamos, hola Rosa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver si está, sí, perfecto. ¿Has visto? Estaba diciendo que cada vez lo hacemos más rápido y mejor. Cada vez hoy hemos sido más ágiles que nunca. Totalmente, totalmente. ¿Qué tal Rosa, caldado? ¿Cómo estás? Igualmente, Stefano. Siempre me da tiempo a presentar un poquito, pero hoy ha sido todo tan rápido. Entonces, bueno, hoy estamos con Rosa, que es una experta en metodologías ágiles. ¿Verdad, Rosa? Empresaria. Bueno, la verdad es que me gusta mucho cuando yo os pregunto un poco qué es lo que pensáis que os define más, ¿no? Para que me ayude también a presentaros. Pues tú me dijiste, Beatriz, yo soy emprendedora y si hay algo que me define es la libertad. Eso es. Yo quiero que ahora, que cuando te termine de presentar eso, me lo cuentes. Porque, bueno, tú la verdad es que has ayudado a las empresas y a los profesionales desde muchas áreas, ¿no? Has sido consultora, has sido mentora, has tenido una empresa de formación pionera en lo que son formación en áreas digitales, ¿verdad? Y ahora, hace dos años o un poquito más, que montaste Agile Stellium, ¿no? Se dice Agile. Agile Stellium. Exacto. Para ayudar a las empresas y a los profesionales en lo que es las metodologías Agile, ¿no? Y los nuevos métodos de liderar personas, de liderarse en tienda a sí mismos. Así que de todo esto nos vas a hablar un poquito y quiero que empieces contándonos que es eso de, oye, si hay algo que me define es que soy libre. Cuéntanoslo. Mira, soy José. Hola, José. Compañero. Hola, José. Eso es. Pues, bueno, el tema de la libertad yo creo que lo llevo en vena desde pequeña, siempre he sido un poquito rebelde en cuanto a los estándares se refiere y, bueno, pues a nivel profesional desde el principio prácticamente empecé a trabajar en una empresa y vi que eso no era para mí, que yo prefería ser dueña de mi tiempo, de mis ingresos y de mis agendas, ¿no? Y entonces, desde bien jovencita empecé a trabajar, pues primero como freelance y luego, como bien decías, con Monté, bueno, creé una escuela de negocios con 28 años y la, bueno, pues la hice crecer en Valencia hasta llegar a ser referentes en formación digital, ¿no? Así que, que bueno, pues eso, pues eso es para mí la libertad, poder decidir qué quiero hacer en cada momento de mi vida con, pues eso, con lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Eso es para mí la libertad. Ni mal ni bueno. ¿Qué te parece? Aquí, muy buena representación que estamos teniendo muchas, ¿eh? De mujeres emprendedoras, ¿verdad? Y luchadoras, claro que sí. Totalmente, mira, ha entrado Alex Key, que también va a ser amigo, que también va a ser entrevistado aquí. Qué bien, qué bien. Hola, Alex. Hola, Alex. Oye, Rosa, pues bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las metodologías... No te oímos, no te oímos, Beatriz. No lo oímos y ella no nos ve. ¿Qué? Eso. Las cosas del directo, las cosas del directo. Ah, no. Bueno, pues cuéntame. ¿Por qué? Y ahí una de las preguntas que yo tenía ahí pendiente. A ver, háblame, Beatriz. Beatriz. Ahora, ahora sí. Ah, sí, ahora, ahora. Ahora sí. Cuenta. Cuenta, cuenta. ¿Escuchas? ¿Yo? Sí, estaba comentando, lo que pasa es que no se ha oído nada. Entonces, repite todo un tema nuevo. Pues lo que quería un poquito que nos contara, Rosa, es porque las metodologías nos ayudan un poco a liderar la empresa por las nuevas necesidades que han surgido debido a los cambios en el entorno. Y a mí me gustaría un poquito que marcases qué es lo que les está pasando ahora a las empresas, por qué es necesario aprender nuevas maneras de liderar y de dirigirlas, antes de que nos cuentes cuáles son esas maneras, ¿no? Vale. Pues, bueno, yo creo que ya para todo el mundo es obvio que el mundo no gira igual que hace diez años ni que hace cinco, ¿no? Estos últimos dos años que ha habido una voragine pues antes nunca vista y más allá de la pandemia, ¿no? Han ocurrido cosas en el día a día que nos hacen ver que realmente lo que podemos esperar del mañana, cuando nos levantamos cada día, pues puede ocurrir o puede no ocurrir, ¿no? Y todos estamos expuestos a que surjan eventos que aparentemente pueden tener poca trascendencia pero que dan la vuelta, que nos ponen a todo el mundo patas arriba, ¿no? Todos hemos visto hace poco cuando encayó el barco el Evergreen que paró toda la logística mundial o el día que se cayó Facebook e Instagram, ¿no? Estuvo unas horas sin funcionar y eso fue un caos. Entonces, yo creo que ya estamos aprendiendo a convivir con esa incertidumbre que ocurre todos los días y el no saber qué puede ocurrir mañana y yo creo que hay que estar preparados ante todo esto, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si pasan cosas que no tengo previstas? ¿Qué hago con mi empresa? ¿Qué hago con mi organización? Y, bueno, pues por ahí va un poco el tema de la agilidad, ¿no? Antes el pez grande se comía al pez pequeño y ahora el pez rápido se come al pez lento. Entonces, se trata de que estemos preparados para ser más flexibles, más rápidos, más fuertes frente a nuestra competencia y frente a los propios acontecimientos que puedan surgir en el entorno. Yo creo que así es como podríamos definir de una manera genérica la agilidad empresarial. Ajá. ¿Y cómo? ¿Para qué nos ayuda? ¿O en qué se basa, en general? Bueno, pues de alguna manera podemos decir que la agilidad se puede ser y se puede hacer, ¿no? Una empresa puede ser ágil y puede hacer ágil. Entonces, la parte del ser ágil tiene que ver con el mindset, con una mentalidad. Tiene que ver con dejar atrás todas esas estructuras rígidas que teníamos anteriormente, todos esos procedimientos tan laboriosos y tan jerarquizados que teníamos y empezar a ser, ¿no? Como organización, pues más flexible, con entornos mucho más horizontales, más autogestionados, más transparentes, más empoderados, de manera que los equipos puedan tener tomas de decisiones mucho más rápidas, ¿no? Eso en cuanto al ser ágil. Y luego está el hacer ágil dentro de las organizaciones y para eso tenemos unos marcos de trabajo que, bueno, pues que nos pueden ayudar a que nuestro día a día, en la forma de trabajar, pues que nos acompañen en esa transición a ser más ágiles, ¿no? Entonces, diríamos que hay esa parte del ser a nivel estratégico, ser más ágiles y esa parte de hacer con herramientas de trabajo en el día a día, con formas de trabajo más novedosas, pues para poner en marcha toda esa flexibilidad y esa transparencia y autogestión de la que hablamos. Y una pregunta, con respecto al tema de eso, de ágil, ¿no? Y demás, a mí se me viene a la mente, ¿no? El hecho de, bueno, el tema de establecer, supongo, protocolos, tal, la mentalidad. Claro, a lo mejor en empresas más pequeñas, ¿no? Estamos hablando de pymes, micropymes, pues eso es el tema de implantar este tipo de metodologías ágiles o allá, y lo que queremos llamar ágiles, vamos a decirlo, es relativamente, no digo sencillo, pero sí, pero en un monstruo de cientos de empleados o de mires de empleados, ese marco y demás, o sea, ¿cómo se implanta y cómo ayuda en eso? Es decir, el cambio de mentalidad, el cambio de mindset, primero tiene que empezar desde arriba hasta abajo, ¿no? Para después hacer lo horizontal, como tú dices, explícame, por favor, eso porque me llama mucha la atención. Claro, pues efectivamente, ¿no? Primero tiene que haber, o sea, la dirección de la empresa tiene que estar lógicamente alineada con ser más flexible y ser más ágil y a partir de ahí, pues ir bajando a nivel jerárquico toda esa mentalidad, ¿no? Entonces, habría una primera parte de transformación cultural donde habría que trabajar y habría que acompañar a la organización en ese cambio de mindset, en ese cambio de mentalidad. Y por otra parte, pues nosotros normalmente cuando empezamos a trabajar con organizaciones o con empresas más grandes, lo hacemos en modo MVP, ¿no? Producto mínimo viable con, pues bueno, con equipos pequeños que empiezan a poner en marcha estos marcos de trabajo y que luego, pues eso se va expandiendo como mancha de aceite, ¿no? Es decir, al final, creamos equipos piloto y, bueno, pues cuando la gente empieza a ver cómo funcionan, empiezan a ver que es más colaborativo, que se trabaja mejor en equipo, que hay mucha más información, que los resultados son mejores, que se mejora la productividad y se mejora la competencia en el día a día, pues de ahí vamos expandiendo esos equipos ágiles hacia otros equipos ágiles y vamos escalando también a nivel vertical, a nivel de organización, para que esos equipos no sean aislados, ¿no? Sino que no sean silos y volvamos a estar como en la forma antigua de trabajar, ¿no? Con departamentos, sino que sean, al escalar esa agilidad creando varios equipos, pues que todo tenga sentido y que estén alineados con los objetivos de la organización. Entonces, así solemos empezar en las empresas más grandes, poquito a poco, comiéndonos el pastel a bocados. Porque estaba pensando yo, por ejemplo, lo podríamos definir para una empresa pequeña, ¿no? Para una pyme, que el jefe dejara de tener que decidir todo o que todo deje de pasar por el jefe. Eso podría ser un resumen de parte del mindset de la metodología Agile, ¿no? ¿Sería eso? Claro, sí, eso sería una parte súper importante, lógicamente. Al final, si tenemos un cuello de botella, eso no es muy ágil ya, de por sí. Entonces, lo primero es romper ese cuello de botella. En la empresa pequeñita y en la grande, porque en una empresa grande no son más que pequeñas, como muchas empresas pequeñitas, ¿verdad? Pequeñas unidades con sus jefes y sus equipos. Y cómo, tú has dicho, y ellos se dan cuenta que esto mejora sus resultados. Ponernos, por ejemplo, un ejemplo. ¿En qué se mejoran los resultados o por qué se mejoran los resultados? Pues se mejoran los resultados. Es el que más sabe. ¿Por qué decidiendo los demás? Si yo soy el que más se va a ir la cosa mejor. Claro, claro. Pues mira, porque trabajamos en un entorno mucho más transparente, con mucha mejor comunicación. Y entonces empezamos a ver que tenemos, por ejemplo, pequeñas o tenemos reuniones de planificación, que llamamos sprints, que normalmente duran entre dos y cuatro semanas. Y ahí, entre todos, decidimos cuáles son las tareas que vamos a realizar durante ese sprint, durante ese periodo. Y eso lo volcamos en algún panel visual donde todos tengamos información de lo que está ocurriendo. Entonces, para empezar, todos decidimos qué es lo que vamos a hacer con respecto a los objetivos que queremos conseguir. Todos nos, bueno, pues de alguna manera nos autogestionamos porque decidimos qué tareas vamos a realizar para contribuir a esos objetivos. Y entonces están ya definidos previamente. Y después, diariamente, los vamos a ir revisando y vamos a ir comprobando si las tareas se van ejecutando según lo previsto. Si hay algún bloqueo y tenemos que apoyar alguna de las tareas porque hay algo de algún compañero que estamos bloqueando y que no puede avanzar. Vamos viendo la evolución de todos nosotros. Vamos viendo también nuestra propia evolución. Si yo me he comprometido en los próximos 15 días o el próximo mes a conseguir una serie de tareas y una serie de resultados y no los estoy consiguiendo, pues, ostras, me pongo las pilas porque al final de ese periodo vamos a comprobar qué hemos conseguido y qué no y el por qué, ¿no? Entonces, de alguna manera hace que entre todos decidamos cómo contribuir a esos objetivos, decidamos qué carga de trabajo vamos a tener y vayamos revisando diariamente en esa mini reunión que solemos tener, que le llamamos daily, que dura 15 minutos, vamos viendo el grado de avance de todo el equipo. Entonces, para el jefe que decías, pues, también es una forma de gestión mucho más activa y mucho más transparente, ¿no? Entonces, dejas de tener esa presión por intentar controlarlo todo porque de por sí ya tienes toda la información igual que el resto del equipo, ¿no? Y eso también les motiva mucho más a seguir trabajando porque todos saben en todo momento en qué punto estamos, en qué punto están nuestros compañeros, cuál es la carga de trabajo de todos, cómo estamos contribuyendo a los objetivos y eso, pues, hace que el equipo funcione mejor y con el tiempo, a medida que el equipo va cogiendo fluidez con estos marcos de trabajo ágiles, pues, vamos ganando en productividad, ¿no? Porque nos enfocamos mucho más en los resultados y no en pasar las ocho horas diarias en nuestra empresa. ¿Desde qué punto es tangible esa productividad, esa mejora? Es decir, en el momento que se implanta, o sea, ¿cómo mejora, no? ¿Cómo el primer impacto, por decirlo así, los tres o los dos, vamos a poner, los dos impactos principales que recibe una empresa, o sea, cuando el momento que implanta estos sistemas allá hay o ágiles, ¿cuáles serían? Pues, mira, por una parte, nosotros siempre ligamos estos marcos de trabajo ágiles a los OKR, ¿no? A los Objectives and Key Results de la empresa y, entonces, esto lo vamos a ir midiendo periódicamente. Entonces, podemos ir viendo la medida en que nos estamos acercando, ¿no?, a esos objetivos y a esos resultados claves que hemos definido previamente. Eso, por una parte. Y luego, por otra parte, como os decía, en esos sprints o en esos plazos de trabajo cortos que vamos planificando, nosotros valoramos nuestra propia carga de trabajo. Es decir, si yo me comprometo a hacer esto, esto y esto, yo me comprometo también indicando cuántas horas me va a costar realizar esa tarea. Entonces, para empezar, todos tenemos esas 40 horas semanales, ¿no?, de alguna manera repartidas en tareas y con eso podemos establecer nuestra carga de trabajo. Y a medida que van pasando los días y nosotros vamos dando por finalizadas nuestras tareas, vamos viendo el grado de avance. Entonces, es muy fácil saber si el tercer día yo tenía que haber hecho el equivalente a 24 horas en tareas y no las he hecho, puedo ver qué está pasando. Si he hecho más, pues puedo ver en qué me había equivocado en esa planificación. Entonces, eso nos da mucha información para que con el tiempo seamos capaces de planificarnos mucho mejor y ser mucho más productivos, porque todo va a estar muy medido. Claro. Bueno, lo he dicho de 40 horas, yo me vale ya, ¿eh? 40 horas, he dicho 40 horas semanales. Yo no sé cuándo, 40 horas, es una utopía. 40 horas, no lo hago, ya que soy un vago. Bueno, que vamos hacia las 35, a ver, a ver. Sí, bueno, eso para que las tengas, ¿sabes? Yo tengo que implantar a Yain, no tengo que implantar a Yain. Bueno, pero fíjate, así también es mucho más fácil en una empresa ver claramente si efectivamente son 40 horas o si son más y si esas 40 horas además se han aprovechado como se deberían o si he estado calentando la silla, como se suele decir, ¿no? O sea que es muchísimo más fácil, para las empresas es mucho más fácil medir la productividad de los equipos con estos marcos de trabajo ágiles, porque todo va a estar numerado y todo va a estar, bueno, pues todo va a estar documentado. Vale, ponme un ejemplo de, porque yo, imagínate, estamos cansados, ¿no? Hemos visto, o es lo que dicen la mayoría de los jefes o dueños de pequeñas empleadas sobre todo, bueno, y de grandes también, ¿no? El, ¿qué hay mejor? ¿Por qué este sistema es mejor que yo estar preguntándole todos los días de viva voz? Lo que pasa en una empresa normal es que llega el jefe, oye, oye, ¿qué hacer esto? Y cuando termina el día, oye, ¿has hecho esto? No, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No, y al día siguiente, oye, acuérdate que hay que hacer esto y recuerdan, y recuerdan. Dices, ¿qué hay mejor que estar tan encima? ¿Vale? Entonces, explícanos por qué exactamente esta manera de documentar, o precisamente está en el documentarlo, o en la planificación, por qué va a significar que hay un mayor compromiso y que de verdad tengo más información. Si yo le pregunto a todo el mundo todos los días, la información la tengo. Podría alguien pensar, ¿no? ¿Por qué este sistema me ofrece más información? Vale, pues mira, este sistema nos ofrece más información porque, bueno, hay distintas maneras de implementar, ¿no? Los marcos de trabajo ágiles, pero normalmente trabajamos con unos tableros visuales donde, como decíamos, cada vez que planificamos ese sprint o ese próximo periodo, cada tarea de cada persona del equipo tiene una tarjetita donde dice claramente qué es lo que voy a hacer, cuánto tiempo me va a ocupar, y luego voy pasándolo por distintas columnas en función de si esa tarea está sin empezar, si esa tarea se está ejecutando, si esa tarea está bloqueada o esa tarea está terminada. Entonces, todos, todo el equipo tenemos acceso a ese panel donde tenemos todas las tareas de todo el equipo y el jefe solo tiene que abrir el panel para saber en qué punto está cada persona y cada tarea de lo que hemos planificado. Con lo cual, para empezar, no tiene que estar preguntando porque accede al panel y lo ve, y ve claramente dónde está cada cosa. Y sobre eso puede tomar decisiones y, además, como diariamente tenemos una pequeña reunión de 15 minutos, todo el equipo donde comentamos lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer hoy, qué cosas tengo bloqueadas o por qué no he llegado a realizar las tareas que debía hacer, ya como jefe me están informando todas las mañanas o todas las tardes, en esos 15 minutos, ya me están informando de la evolución. Y luego, el hecho de que cada persona tenga en el tablero todas sus tareas y vaya viendo cómo sus compañeros van finalizando tareas y esa persona no las va finalizando y va a terminar el sprint y va a tener que dar explicaciones, eso hace que las personas se pongan las pilas y asuman la responsabilidad porque es muy obvio lo que está haciendo cada día cada persona. Entonces, nos ayuda a que esas personas que escurren el bulto, pues eso se vea claramente en el panel, se está viendo que tú tienes tus post-its o tus tareas que no avanzan de columna, no las estás haciendo y entonces, al final, al final eso se ve muy claro. Entonces, para los jefes, para los jefes de equipo o los directores de proyecto, es muy fácil gestionar porque van a saber en todo momento la realidad de lo que está haciendo cada persona del equipo. Claro, eso es magnífico. Pregunta, ¿ese panel que me comentas, que es una aplicación de Estrelo? Claro, sí, sí, puede ser un panel físico que podemos colgar en la pared de nuestra oficina y tenemos unos post-its que cada uno vamos moviendo y puede ser una herramienta como Estrelo, que hay distintas herramientas en el mercado, pero Estrelo podría ser una de ellas. Estrelo es una herramienta que está muy expandida y casi todo el mundo la conoce. Una herramienta tan sencilla como Estrelo nos puede ayudar a tener toda esa información del equipo. Yo te he preguntado una cosa que no sé hasta qué punto tiene relación, pero yo me leí hace poco, intenté leer un libro de lo que es el tema Agile y estaba muy destinado a lo que es el software. ¿De ahí nace la metodología Agile, del tema software? O sea, ¿de lo que es la programación? Sí, sí. Sí, de hecho hay un manifiesto Agile que nace hace ahora un poco más de 20 años y nace en el seno de Silicon Valley en empresas de software. Entonces es verdad que empieza, pero precisamente pues eso, por la necesidad de tener un espacio de trabajo común de todos los desarrolladores de software, donde tener claro qué es lo que nos pide el cliente, cuáles son los requisitos del cliente, cómo se traduce eso a funcionalidades, cómo se traduce eso a programación y bueno, esa necesidad que tenían fue la que hizo que crearan este sistema. Y después pues ha pasado como en su momento con el Lean Manufacturing, que nació en el sector de la automoción y después se ha democratizado a otros muchos sectores porque se han visto los beneficios de aplicarlo. Y entonces con la agilidad pasó lo mismo. Empezó en el seno del desarrollo de software por unas necesidades muy concretas que tenían los desarrolladores y los equipos de desarrollo y después se ha visto que es aplicable a otras muchas empresas y a otros muchos sectores y bueno, pues en eso estamos. Claro, la gente está empezando a aplicarlo y están viendo que realmente mejora mucho el trabajo de las organizaciones y de los equipos. Muy bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y qué hay en cuanto a la innovación, porque se habla mucho también de que las metodologías AYIL nos permiten innovar, que ahora todas las empresas están con la innovación como foco, hay que innovar, hay que innovar. ¿Por qué estas metodologías? Claro. Pues mira, porque estos marcos de trabajo ágiles están muy centrados en el cliente, son muy customer-centric y entonces nos proporcionan también herramientas que nos ayudan a estar mucho más cerca del mercado, del entorno, de la competencia y nos permiten investigar mucho más qué es lo que está ocurriendo y nos permite definir productos y servicios mucho más enfocados a los clientes. No tanto por a qué nos estamos dedicando actualmente, a qué es lo que sé fabricar, pues voy a fabricar esto, por qué es lo que sé hacer. Y se aleja un poco de eso y nos obliga a plantearnos, ya te digo, con ciertas herramientas. Está el design thinking, está el business model canvas, hay una serie de herramientas que nos permiten plantear, replantear, redefinir nuestro producto, nuestro servicio continuamente y siempre poniendo al cliente en el centro, siempre partiendo de quién es mi cliente, qué es lo que necesita y cómo se lo puede ofrecer. Por eso a nivel de innovación están funcionando súper bien porque nos permiten ver las cosas desde otro punto de vista que desde la manera tradicional o de la investigación tradicional de mercados, pues no podemos. Yo creo que por ahí es donde aporta todo el valor. Me parece brutal. Bueno, y yo tengo un cuello de botella brutal en lo que es mi empresa, todo pasa por mí prácticamente, cada vez intento menos, pero bueno, como yo creo que el otro día comentaban que era el 54%, lo dijiste tú, el 54% era autónomo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí estamos. Autoempleado, ¿no? Y meter una persona más es como si te arrancaran un trozo de riñón y tal y cual. Bueno, en ese sentido, ¿cómo empezaría? O sea, ¿por dónde empezaría? ¿Qué sería lo primero que tenía que hacer? ¿En qué disciplina? ¿En qué vertical? ¿Cómo empezaría a plantar? Yo ahí lo primero que empezaría pensando es en qué soy bueno y qué es lo que debería delegar o qué es lo primero que delegaría en otros freelance, en otros compañeros, en otros stakeholders, que te vayan a aportar valor y empezaría yo a trabajar con mi trelo para acostumbrarme a definir claramente cuáles son mis tareas, cuáles son las tareas, pues no sé, para el próximo mes, para los próximos 15 días, ¿qué quiero conseguir? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Y dentro de ese, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las tareas en las que yo veo que aporto realmente valor y en cuáles no? Y esas tareas en las que no aporto tanto valor y que creo que las puedo subcontratar o que las puedo delegar a otros freelance o a otros especialistas en esas áreas, pues empezaría por introducirlos en este día a día mío e introducirlos también, pues tener a lo mejor tu propio trelo con tus colaboradores y planificar qué es lo que quiero conseguir con ellos en este periodo, qué es lo que les voy a pedir y qué grado de evolución voy teniendo cada día también con ellos, ¿no? Sería esa forma a lo mejor de poder organizarte teniendo tus tableros con todos ellos y definiendo muy bien con ellos qué objetivos quieres conseguir, qué tareas necesitas de ellos, en qué plazos y poder colaborar de esta manera, pues eso, tan colaborativa, ¿no? Me parece un tip brutal. O sea, de verdad, el valor, o sea, yo me miro atrás, el valor que acabas de decir, es decir, definir qué quiero de los proveedores, cuándo, en qué tiempo y exactamente qué, o sea, me parece un tip brutal. O sea, de verdad lo digo, o sea, creo que eso, bien definido, ayudaría muchísimo todo y a partir de ahí esos colaboradores que se pueden hacer como empleados después, ¿no? O como trabajadores al uso, evidentemente tendrían ya eso que encajaría en parte de un sistema, no sería crear nada nuevo. Me parece increíble, o sea, me parece brutal. Yo no lo tenía, o sea, eso lo tienes en mente, pero claro, en el momento que lo plasmas, genial, ¿no? O sea, brutal. Y el momento, en el momento en que lo... Perdón, perdón, cuenta. No, digo que en el momento, Estefano, en que empieces a tener un tablero visual con lo que pactas con cada uno de tus colaboradores y te acostumbres a trabajar con ellos de esta manera colaborativa, verás que es súper sencillo tener el control de todo y saber en qué están cumpliendo, en qué no... Te ayudará a ti a planificarte mejor, porque al final, pues eso, el ir a salto de mata también hace que los demás funcionen peor, ¿no? O que no tengan las cosas hechas cuando toca. Entonces, te va a obligar a ti a planificarte, a definir muy claramente qué es lo que quieres de los demás, a que los demás entiendan bien en qué consiste lo que les estás pidiendo y que lo puedan ejecutar en fecha y forma. O sea, que de verdad que te va a ayudar un montón. Yo lo que quería decir es que doy fe, porque yo cuando inicié la agencia de marketing digital, hace nueve años, empecé a hacerlo con un... Bueno, hace unos siete años o así, con un tablero Trello. Y entonces, al principio, subcontrataba muchísimas cosas. Bueno, siempre se subcontratan cosas, ¿no? Pero al principio era todo subcontratación, porque al principio no quieres comprometerte o no sabes si tienes trabajo de seguido. Bueno, entonces, con los freelance, con los profesionales independientes, me relacionaba a través del tablero. Entonces, efectivamente, tú les obligas a todas las cosas que les quieres decir o los apuntes de cada tarea o de cada cosa que te entregan, los puedes hacer dentro de esos mismos tableros. Y yo creo que es una manera de que ellos sean más conscientes de que tienen una fecha, de que tienen que entregar esto y del seguimiento, ¿verdad? Que más que la llamada. A mí la verdad es que yo sé porque me ha ido muy bien. Claro. Y además evita muchos e-mails, muchos errores, porque al final, no sé, alguien de marketing, te manda una creatividad, ¡ay, modifícame la creatividad! Toma, te la vuelvo a enviar y al final te he enviado cuatro e-mails con cuatro creatividades y al final con las prisas y coges el que no era el último. De esta manera, con este tablero en común donde puedes colgar la propia documentación en la tarea, donde puedes actualizar documentos, está todo ahí metido. Exacto, comentar, añadir comentarios, añadir tareas nuevas y lo tienes todo ahí. Entonces evitas muchísimos e-mails, muchísimas equivocaciones, está toda la información compartida y yo creo que se gana muchísima... Bueno, pues ahí está la mejora de la productividad. Y sobre todo localizar. Perdón, pero dime, dime. No, no, sobre todo localizar, decía, porque hay veces que te mandan un e-mail, oye, ¿dónde está el e-mail en el que me dijo que no sé qué? Aquí lo tienes todo ahí. En cada tarea tienes toda la conversación. O sea, que la verdad es que va muy bien. Y eso se une... Dos cositas. Dime, dime, perdona, a ver, te he cortado. No, te corto ya a ti, cuenta. No, que se une a dos cositas que yo veo, ¿no? Cuando hablo con empresarios y tal y cual. Mira, si es por e-mail, vale. ¿Me escuchas? Aquí estoy. Ahí se ha colgado. Sí. Que digo, que a veces si es por e-mail, mira, pero hay veces que, o sea, que ahora se está haciendo por WhatsApp. Que si no lo hagas y eso se te pierde y ahora no lo encuentras y ahora tal y ahora tal. Eso es fatal. Y segundo, que la gran mayoría de los problemas que yo he tenido con proveedores, incluso con compañeros, ¿no? Con la gente de mi empresa, es comunicación. De no saber exactamente qué es lo que te he pedido, cuándo te lo he pedido y qué te lo he pedido. A lo mejor te lo he dicho o a lo mejor entre mil cosas que he tenido la he pensado, ¿sabes? Y yo te digo, pero esto me lo tenías que haber hecho para la semana pasada. Y no me he dicho nada. ¿Cómo que no? Si te lo dije. ¿Sabes? Lo mismo al revés. Me lo he hecho yo, ¿no? Entonces, esto tiene un valor total. Y, o sea, evidentemente, cuanto más y habrá un montón de teorías, pero ya simplemente el concepto, como hemos dicho, el cambio, el mindset, cambiar el mindset ya puede aumentar tu productividad o por lo menos tu estado, ¿no? De estrés con respecto a la empresa de manera instantánea. Claro. Pues imagínate cuando te vayas a un curso de los que imparte Rosa, te vengas a Valencia o los hagas por online y te hagas un curso de allá y ya es la bomba. Héctor. Bueno, yo, cuando vamos a Valencia, que vamos a hacer el evento tú y yo, ya lo comentaremos por aquí y demás, tal y cual, evidentemente, ahí tendremos, aparte de que te vendrás al evento, Rosa, ahí tendremos una conversación bastante interesante del curso ese que voy a hacer. ¿Sí? Claro, claro. Oye, Rosa, cuéntanos, porque como se nos acaba el tiempo, que yo siempre pienso que es demasiado poco, pero lo hemos querido hacer así, cuéntanos porque nos has traído, siempre nos traéis un detalle y nos has traído un regalito para los oyentes. ¿Qué nos has traído? Pues mira, os he traído un e-book, un documento donde se puede, bueno, donde está explicado, ¿no? ¿Qué es la agilidad? ¿Qué es ser ágil? ¿Cómo aplica en una organización? ¿Dónde puede hacer mejorar una organización? Y, bueno, pues os cuento también cómo afrontamos nosotros esa forma de estar en las organizaciones a través de nuestras formaciones, ¿no? Que, bueno, pues que de alguna manera, eso tenemos formación presencial en Valencia y formación online también para que pueda asistir cualquier persona que no esté en Valencia y de alguna manera pues os ayudamos con esas formaciones a dar ese primer paso a la hora de entender qué es la agilidad y cómo lo pongo en marcha porque, bueno, una cosa es entenderlo y otra cosa es, vale, ¿y ahora por dónde empiezo? Entonces, con estas formaciones pues os damos ese primer empujoncito y luego, pues a partir de ahí acompañamos a las empresas en lo que necesiten, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con este e-book podrán las personas que estén interesadas en agilidad entender un poquito mejor qué es ser ágil, cómo ejecutar de manera ágil en las organizaciones y poder empezar a aplicar algunos tips de los que hemos hablado. ¡Qué maravilloso! Así que está encantada de ponerse al día, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Sí, sí, que encantada de que cualquier persona que lo quiera leer pues a la disposición de todos vosotros. Claro que sí. lo vamos a dejar como siempre sabéis en la web www.directosaléxito en 19minutos19connúmero.com y tenéis también el link tanto en el perfil de Héctor, creo, en el mío seguro, está el link, lo hacéis ahí, vais a la web, veis el directo, el primer directo que vais a encontrar es el de Rosa y ahí os podéis descargar el e-book. Perfecto. Si tenéis algún problema con el tema de la descarga o lo que sea, nos mandáis un mensaje directo y ya os pasamos el link para que los podáis descargar y sin ningún tipo de problema. Exactamente. Rosa. También están tus datos, Rosa, y te pueden contactar. Exacto. El correo, el teléfono, la web y todo. Todo. Muy bien, muy bien. Rosa, la verdad que me ha parecido interesantísimo, de muchísimo valor hacia mí y hacia toda la audiencia. Ese team me lo guardo, me lo llevo para mañana empezar a discutir, ¿sabes? Diré que por qué no me han informado antes de esto y empezaremos a dar de caña, me ha parecido de verdad una información de estas que para mí me resultan como llaves, ¿no? Para mí en el mundo de la empresa en cualquier tipo de formación hay frases que no son pero que son llaves y ese llave te abre un mundo a partir de ahí que puedes desarrollarte para mí ha sido genial. Yo te lo agradezco muchísimo porque has notado tu experiencia, tu energía que se te nota ahí así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es fantástica. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias Rosa, ha sido un placer. Yo creo que estos son de los directos que con el tiempo si tú nos dejas te llamaremos y tendremos que hacer otro porque es un tema tan apasionante que cambia tanto el concepto tradicional de dirigir y que efectivamente produce tantos beneficios que yo creo que a futuro te llamaremos otra vez y diremos oye venga haznos un huequito entre clase y clase haznos un hueco y cuéntanos más cosas. Yo encantada siempre que queráis. Ha sido un placer. Igualmente muchísimas gracias a los dos.